Su verdad me da vida, su verdad, su silencio es mi familia, sus valores mi lucero, que los sepa el mundo entero, que yo estoy, que yo estoy, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Les llevan todo nuestro cariño, siguiendo sus huellas, en una cuaresma preciosa, una cuaresma en que usted, su familia, nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestro Santo Domingo querido, nuestra República Dominicana, dice, sí señor, este será nuestro año, este será un año en que te bendeciremos, proclamaremos de que tú eres Dios, y estos 40 días que estamos saboreando, serán totalmente distintos, porque tú estarás con nosotros, bienvenido Vivian. Amén, bienvenidos a todos ustedes, tú hablando me acordaba de algunas cuaresmas que me han pasado por allí, que a veces no han sido muy, muy bonitas a los ojos humanos, prepárense, sobre todo si usted decidió seguir a Cristo, porque a veces las cuaresmas no son como nosotros queremos, ay que chévere, que voy a ir a mis retiros, que voy a vivir mi triduo, que voy a hacer tal cosa, pero comienzan a llegar las pruebas, y es la forma en que el señor pues nos permite crecer, nos permite ser mejores seres humanos, que cuando llegue ya después esa celebración de, verdad, todos esos tiempos bonitos, de la resurrección y todo eso, y todo el tiempo que va después de la cuaresma, por supuesto, podamos disfrutarlo verdaderamente, porque crecimos como seres humanos. En el día de hoy, tenemos un programa dedicado a entender cómo vamos a vivir este tiempo, ¿Cómo vivir la cuaresma? Vivir la cuaresma significa mucho, cuando saboreamos, cuando tenemos la clara expresión aquí adentro, no aquí, no en el conocimiento, sino acá en el corazón, de por qué, para qué, cómo yo puedo utilizar este tiempecito. Miren, este tiempo de cuaresma, compárenlo con los 24 meses anteriores que hemos tenido desde que empezó esta fabulosa pandemia, en que hemos estado constreñidos, hemos estado apretados, hemos estado vacíos, sentidos sin ayuda, que terrible, ¿eh? Pero la cuaresma nos dice a nosotros que el señor nos va a llevar de la mano, nos va a encaminar en eso que a mí me hace falta fortalecer para poder ser una mejor persona, para yo poder entregarle al señor, ¿cuáles son mis debilidades? Porque una persona que dice, señor, yo soy débil en esto o en aquello, el señor va a decir, mi hijo, estas son las herramientas, esto es lo que tú necesitas trabajar, no es que no lo va a poner fácil, que ese es el error que yo tengo como persona. Debo trabajar estos 40 días para mi edificación personal, para desarrollar mi espíritu en esas madrugadas, en que yo le voy a decir, señor, me voy a cansar de tanto quejarme, ahora te voy a alabar, te voy a reconocer como mi rey, como el que puede cambiar mi vida, y que cuando yo pase estos 40 días sabrosos, sea para alabanza, sea para glorificar su nombre, y para yo mirar atrás con alegría. ¿Nuestro invitado? El padre Luis Ignacio estará con nosotros. Mire, de la parroquia Francisco Javier nos lo robamos para tratar el tema que hoy le traemos en bandeja. Esta cuaresma será especial. Y como sabemos, la cuaresma es tiempo de ayuno, de oración, de penitencia, de limosna. Vamos a entregarnos. Muchas veces decimos, pero ¿qué yo voy a dar si yo apenas acabo de conseguir un trabajo y no me da ni para comer? Y por eso hemos elegido un pequeño fragmento, un segmento que tiene la hermana Glenda en su canal de YouTube, y siempre lo integramos, las cosas que son así como que bien interesantes en el programa, tus finanzas según Dios. ¿Cómo tú puedes organizarte de modo tal que tú aprendas a ahorrar, que aprendas a invertir inclusive, pero sobre todo a poder dar? Porque estamos aquí como simples administradores, así que no se pierda ese segmento también. Bienvenido, Señor, siguiendo sus huellas, porque mucho hay para usted. El padre Orozco lo está esperando junto a nosotros, ¿eh? Señor le bendiga. Mucho cariño. Muchas gracias. La cuaresma es un tiempo fuerte en la iglesia que nos ayuda a caminar con Jesús. Gracias por estar aquí en otro Sin Rodeos. Estoy siguiendo sus huellas y hoy tenemos un invitado, el padre Luis Orozco de la parroquia San Francisco Javier de la Zona Independencia, y él nos va a hablar un poco de lo que es la cuaresma. Bienvenido, padre, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Gracias, gracias, gracias. Yo estoy excelentemente bien. Qué bueno, qué bueno. Pues, padre, nos encontramos precisamente en el segundo domingo del tiempo de cuaresma, y queremos saber cuándo inicia la cuaresma y cuándo termina. Si la cuaresma inicia miércoles de ceniza y culmina con el trigo pascual, con la Pascua del Señor, la resurrección del Señor, precisamente ya Semana Santa es un tiempo más especial, y sobre todo ya que nos va acercando a lo que es el trigo, la pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿Cómo podemos definir nosotros qué es la cuaresma? ¿Y cómo podemos vivir cada uno de los acontecimientos que tenemos para que nosotros en este preciso momento de cuaresma podamos acompañar a Jesús? Sí, la cuaresma es un tiempo de meditación, de reflexión, de oración, sobre todo, para penetrar en los misterios de la vida de Cristo, su pasión, su muerte y su resurrección. La cuaresma viene de 40, es decir, 40 días en el desierto del pueblo de Israel, 40 días Jesús en el desierto orando, y sobre todo 40 días de preparación al gran acontecimiento de la salvación del Señor. Sobre todo este es un tiempo precioso y hermoso para vivirlo en intimidad con el Señor y en contacto con la gente. Ok, pero Padre, ¿es preciso nosotros sacrificarnos 40 días? ¿Qué simbolizan? ¿Por qué 40 días? Y para yo poder vivir todo lo que es la cuaresma y resucitar también, ¿tengo que hacer tantos sacrificios? ¿Tengo que cumplir con aquellas cosas que la iglesia nos dice? ¿Caminar con Jesús, hacer ayuno, hacer penitencia, hacer abstinencia? Sí, mira, el centro de la cuaresma es el sacrificio, empezando por Cristo, que se sacrificó por nosotros, dio su vida por nosotros, y en cada Eucaristía Él perpetuó su sacrificio, su ofrenda al Padre. Y precisamente para nosotros celebrar ese gran acontecimiento, tenemos que sacrificarnos, nos invita a entrar por la puerta estrecha, a hacer ayuno, para glorificar a Dios en los alimentos, al hacer ayuno, glorificar a Dios al dar limosna, ayudar a los pobres, glorificar a Dios para orar intensamente cada vez más, para acercarnos al Señor y vivir esa comunión especial con el Señor. Ese es, Cristo se sacrificó, yo debo sacrificarme por Él y por el que necesita. Y Padre, yo si hago todo esto, hago ayuno, hago oración, ¿cuáles son los resultados, cuáles son los frutos que yo voy a tener? Precisamente, el resultado que se busca es la santidad, vivir en gracia, vivir en gracia plena con el Señor, sobre todo ser fiel a su palabra. Ahora, nosotros nos reunimos para celebrar la cuaresma en torno a su palabra. Entonces, cada domingo de la cuaresma va introduciéndonos al misterio que estamos celebrando. Por eso, la piedad, la oración, los frutos de la bondad, de las virtudes y la caridad, son frutos de esa oración, son frutos de ese encuentro con el Señor. Los frutos del encuentro con el Señor son la paz, la alegría, el bienestar, la tolerancia, la misericordia, sobre todo. Ay, Padre, durante este tiempo de cuaresma, nosotros hablamos mucho de lo que son las obras de misericordia corporales. ¿Podría usted mencionarnos algunas y cómo nosotros podemos hacerlas? La práctica de la caridad, la práctica de la misericordia, viene a ser precisamente la actividad que tenemos que realizar. Pero no solo la cuaresma, la cuaresma es el inicio, es toda la vida que tenemos que hacer misericordiosos. Precisamente las obras de misericordia corporales tenemos dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, consolar al triste, vestir al desnudo, darle posada al desamparado. Todo eso nos lleva a practicar el amor al prójimo que Jesús nos invita. Sí, estamos también, Padre, hablamos de las obras de misericordia corporales. Ahora vamos a hablar un poquito de las obras de misericordia espirituales. ¿En qué se enfocan? ¿A qué se refieren? Claro que sí, las obras de misericordia espirituales se refieren precisamente a asistir al triste, consolar al triste, es decir, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, perdonar las ofensas, sufrir, por supuesto, los defectos de los demás. Todo ello nos lleva a llevar la vida de Cristo en las acciones que realizamos, lo que siempre hizo preferencia por los pobres, acercarnos, consolar, ayudar al que necesitan. Ok, hemos mencionado algunas de las obras, tanto corporales como espirituales, que podríamos decir que son algunas de las obligaciones que nosotros como católicos debemos vivir. Sí. Dentro también del tiempo de cuaresma tenemos un espacio y es desde que comienza, desde el miércoles de ceniza ya, con el primer viernes de cuaresma, la iglesia camina con Jesús en el vía crucis y lo va haciendo cada viernes, cada viernes, dando un paso a la vez para poder llegar hasta el final, cuando Jesús muere y luego resucitar. Exactamente. ¿En qué consiste? ¿Qué significa ese vía crucis, ese camino de la cruz? Sí, es acompañar a Jesús en esas catorce estaciones, acompañar a Jesús en todo lo que incidió desde que fue capturado, después de la última cena, aquellos maltratos, la condenación que llevó Jesús fue juzgado como reo, y nosotros tenemos que acompañarles porque precisamente el vía crucis busca consolar a Cristo por todos los pecados también que se cometen en la humanidad hoy en día. Significa darle de beber, como nos dice en la cruz, ¿verdad? Que si tengo sed, darle de beber, ayudar al que necesita. El vía crucis no es solamente una oración, es una práctica de vida, que así como Jesucristo caminó, así debo yo caminar, sacrificado por el crucificado y sacrificado por aquellos que están sacrificados, es decir, aquellos que viven en pobreza extrema, en marginación, ¿me entiendes? Entonces el vía crucis me lleva a contemplar la situación terrible que le pasa al Señor, que acontece en su vida, pero todo eso, un gran amor que hay detrás por nosotros y un gran amor que debemos practicar. Sí, la iglesia, Padre, durante este tiempo de cuaresma nos sugiere, nos acompaña y también recomienda algunos asuntos pastorales para acompañar a todas esas obras que hemos visto. Claro que sí. Como está la adoración a Santísimo, hay muchísimas obras que podemos hacer. Mencione, puede mencionar algunos de esos asuntos pastorales que podemos ayudarnos con la cuaresma. Por supuesto, por supuesto, mira, la cuaresma se centra en eso, en meditar el misterio del Señor, la adoración, vivir en los sacramentos, la misa, la palabra, pero a la vez la cuaresma tiene varios ejes transversales a los que el Señor nos envía precisamente. ¿Cuáles son esos ejes? Precisamente el pobre, el enfermo y el encarcelado. Y podemos agregar ahí también los inmigrantes, ayudarles, acompañarles, brindarles todo el apoyo. Si la cuaresma me invita al silencio en mi habitación a orar, me invita también a hacer el bien sin que lo sepa. Acercarme a esos elementos que te he mencionado, prestarle toda mi atención. Por eso la cuaresma se presta mucho para la pastoral de la salud, pastoral social, encaminarla y ayudar como tal a los que sufren. La iglesia nos envía a eso. Padre, hay tres elementos esenciales en la cuaresma. Ya lo hemos mencionado, ¿no? Ayuno, abstinencia y creo que limosna. ¿Podría de cada uno de estos brevemente para que las personas puedan ayudarse también a vivir estos elementos? Claro que sí. Tenemos que hacer de la vida una práctica de la oración, una práctica de la caridad con la limosna y sobre todo el sacrificio con el ayuno. Estas tres son fuentes de vida para nosotros. Son herramientas que el Señor nos ha dado para agradarle y servirle a Él, hacer comunión con Él y a la vez darnos a los demás. Encontrarle a Él, a ese Dios que le rezo, a ese Dios por quien hago ayuno, penitencia, abstinencia, sacrificio. Encontrarlo en el pobre, en el que necesita, en el que espera una mano amiga. Así es. Bueno, Padre, finalmente me gustaría que usted dé un mensaje de cuaresma, de cómo nosotros podemos vivir esta cuaresma a la luz de lo que hemos ya conversado en esta sesión. Claro que sí, claro que sí. Fíjate, la cuaresma es un tiempo de gracia. Es un tiempo bellísimo e importante para empezar de nuevo. Todo comienza en la cruz. Todo empieza ahí. Precisamente, la cuaresma debo aprovecharla como un tiempo de preparación para reencontrarme con ese Dios que me ha salvado, que me ha dado la vida. Y sobre todo, brindarle lo que tengo, que nunca será más grande que lo que Él me da, pero que Él acepta con tanta alegría. En este tiempo, pide las gracias que necesita para superar sus debilidades, para superar pruebas. Pide las gracias, porque este es un tiempo especial donde el Señor da muchas gracias especiales a la gente que le pide. Pero precisamente, vive este tiempo concentrado en el amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús para ti, para nosotros. Vive este tiempo en oración y vívelo en comunidad. Vívelo en comunidad, vívelo entre la gente. Muchísimas gracias, Padre Luis Orozco, por este tema de formación. A ustedes, amigos, quédense porque siguiendo sus sellas tiene mucho más. Organiza tu finanza según Dios. La economía del don. No hay que vivir la vida con la lógica de la economía de mercado, sino con la lógica de la economía del don. En la economía de mercado, yo soy dueño y dominador. Pongo un precio, vendo o compro. En la economía del don, a diferencia, Dios es el dueño de todo y nosotros hemos recibido todo lo que somos y tenemos como un don, como un regalo. Así nos lo recuerda San Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Nos dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si todo lo hemos recibido de Dios, nosotros solo somos sus administradores. Así también nos lo dice él en la primera Corintios 4, versículo 1. Jesús se fija en qué clase de administradores somos. Él distingue muy bien el buen y el mal administrador. Así nos lo hace saber en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, del 42 al 48. Pero lo curioso es que no solo Jesús se fija en si somos buenos administradores con los bienes espirituales que Él nos ha encargado, sino también con los bienes materiales y el dinero. Así nos lo pregunta él mismo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 11. Nos dice Jesús, Si pues no fuisteis fieles en el dinero injusto, ¿quién os confiará los bienes verdaderos? Entonces, si somos buenos administradores, también del dinero, esto nos capacitará para que Cristo, nuestro Señor, nos confíe más los dones verdaderos, los dones espirituales, y nuestra relación con Él sea más fuerte. Te invito hoy a hacer un sencillo ejercicio. Redacta hoy mismo una escritura de propiedad y cede todos tus bienes a Jesús. Es decir, pone en la escritura todos tus bienes al nombre de Jesús. Entrega en esa escritura todos tus bienes, todo lo que eres y todo lo que posees, y pónselo al nombre de Dios. Después, léela y contemplala. Verás cómo cambia tu perspectiva de poseedor a ser un mero administrador, que es nuestra verdadera posesión en la vida. La codicia y la avaricia. Codicia significa un deseo voraz, un deseo hambriento e insaciable de riquezas y dinero. La avaricia es el mismo deseo voraz, hambriento, sin freno de dinero y riquezas, pero con el fin de acumularlas y tenerlas allí para ti solo. El problema no es el dinero. El dinero es neutro, no es bueno ni malo. El problema es el deseo codicioso, avaricioso que podamos tener con el dinero y las riquezas. Un deseo codicioso, avaricioso que se olvide de Dios, que se olvide del bien de los demás y del bien común. Así que como dice el libro del Eclesiástico, capítulo 18, versículo 30, O como dice la carta a los hebreos, capítulo 15, versículo 5, Porque ya Jesús nos advirtió que no podemos tener o amar a dos patrones, Dios o el dinero, al mismo tiempo. Nos dice esto en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 24. Porque en estos dos patrones siempre uno predominará sobre el otro. Así que hay que amar solo a Dios y al dinero solo administrarlo. No hay que amar el dinero, sino solo usarlo bien. Cuando era más joven y fui a hacer un curso sobre Santa Teresa aquí en Ávila, perdón, en Ávila, en Segovia, en España, y me quedé alucinada de la cantidad de dinero y propiedades que administraba la santa. Mucho dinero para su época. Y qué buena, qué buena administradora era la santa en favor de que sus conventos de monjas fueran autosuficientes y libres económicamente de toda deuda o de toda dávida de la gente más acomodada de su época. También estudiando a San Juan Bosco, vi la cantidad de donativos que recibía en tierras, dineros, y cómo él los administraba en beneficio de sus jóvenes. El Vaticano tiene un banco. Las iglesias mueven gran cantidad de dinero. No te asustes. Dios les pedirá cuentas y nos pedirá a todos cuentas de cómo administramos. Por otra parte, nosotros debemos estar libres del deseo codicioso o avaro del dinero, al igual que San Pablo. Debemos estar entrenados a todo. Es decir, a estar satisfechos o hambrientos, a la abundancia o a la escasez, a la riqueza o a la pobreza, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como dice la carta a los filipenses, capítulo 4, del 11 al 13. Dar y prestar. Jesús y los doce, los doce apóstoles, tenían sus finanzas. Recibían la financiación económica, escucha bien, de muchas mujeres, como nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, del 1 al 3. Nos dice Lucas. San Lucas. Con él iban los doce y María Magdalena, Juana, Susana y muchas otras que, de sus bienes personales, contribuían al sostenimiento de ellos. Así que, gracias a la ayuda económica de esas mujeres, Jesús, sus discípulos y discípulas, podían moverse itinerantemente de ciudad en ciudad y predicar el Evangelio. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, nos dice Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Como ves, en el Nuevo Testamento no se nos pide el diezmo o el diez por ciento, como hacía el Antiguo Testamento, sino que el Nuevo Testamento deja la decisión personal de cada uno la cantidad a dar. Así que, en tu presupuesto personal y familiar, aparta de buen grado, que darás a miembros de tu familia que están pasando necesidad, que darás a los pobres, que darás a tu iglesia, que darás a tus misioneros, porque Dios ama al que da con libertad y alegría. Con respecto al prestar, el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 42, nos dice Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Y el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 35, nos invita a hacer el bien y a prestar, no esperando nada a cambio. En resumen, el Nuevo Testamento y Jesús se muestran contrarios a cobrar intereses o pedir algo a cambio cuando uno presta. Por otra parte, la Biblia condena la usura, la usura que es el cobro exagerado en el tipo de intereses por un préstamo. Y nos invita, como nos dice el profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículos del 8a, a ser como el hombre justo, que no presta dinero a intereses ni exige usura. No exige con usura. Hoy, las leyes del mercado no solo cobran intereses, sino que, lamentablemente, protegen diferentes tipos de usura. Marquemos nosotros la diferencia y prestemos sin intereses y sin esperar nada a cambio. Esto nos dará mucha libertad y fraternidad en Cristo Jesús. Las deudas. Desde la antigüedad, adquirir una deuda era entrar en un peligro inminente de esclavitud. Sí, porque si al final no podías pagar, tenías que pagar tu deuda siendo esclavo de tu prestamista, tú o tus hijos. Hoy, aunque la propaganda comercial disfraza mucho la deuda, escucha bien, siempre una deuda es una esclavitud, pues terminas siendo esclavo de las condiciones e intereses de tu prestamista. Como dice el libro de los proverbios, el que toma prestado se hace siervo del que presta. Proverbio 22, 7. Dios no quiere ningún tipo de esclavitud, tampoco la económica, como nos dice San Pablo. Bueno, para esto nos liberó Jesús, para que seamos libres, nos lo dice en Gálaga 5, 1. Tenemos que evitar entonces tener deudas, educándonos en una vida sobria, como nos dice la carta de Tito, capítulo 2, versículo 12. Vivir una vida sobria significa distinguir lo que es superfluo de lo necesario. De esta manera, evitas caer en deudas por adquirir cosas de las cuales podrías renunciar. Te invito a elaborar un presupuesto económico, un presupuesto económico personal y familiar, que te ayude a planificar tus gastos y tus necesidades. Este presupuesto te ayudará a distinguir las cosas necesarias de las superfluas. Si adquiriste una deuda para comprar una casa, por ejemplo, para pagar o para pagar los estudios de tus hijos, o algo importante y necesario, procura reducir tus gastos, conseguir trabajos extras y salir de esas deudas pronto, para recuperar tu libertad, tu libertad económica. De este modo, podrás vivir con el pan de cada día que te promete el Señor, en el Padre Nuestro. Danos hoy el pan de cada día. Nos lo hace pedir porque el mismo nos los quiere regalar. De este modo también podrás ahorrar para el futuro y compartir lo que decidas libremente de tus bienes con los pobres y tu iglesia. Con respecto a ahorrar e invertir. El sabio tiene en su casa aceite y provisiones. El tonto solo sabe gastarlas. Así nos lo dice el libro de los Proverbios, capítulo 21, versículo 20. Ahorrar implica ayunar o privarse de un gasto hoy para disponer de ello en un mañana, cuando haya necesidad. En el libro del Génesis, capítulo 41, nos muestra José, que supo tener visión de futuro y ahorró durante siete años para los tiempos de carestía que vendrían. Así que nosotros, como buenos administradores, no solo debemos dar o prestar, sino también ahorrar para tiempos de emergencia o de carestía. ¿Ya empezaste a hacerlo? Si no has empezado, comienza hoy mismo gastando menos de lo que ganas y el ahorro vendrá automáticamente. No vivas un estilo de vida por encima de tus posibilidades. Y si tienes salud y fuerzas todavía, busca algún trabajo extra. De esta manera, tendrás un ahorro aceptable para los malos tiempos. Es inteligente ahorrar para no tener que recurrir, por ejemplo, a una deuda para empezar un negocio o para invertir en un medio de sustento a largo plazo para ti y tu familia. Pero Jesús va más allá del ahorro y de la inversión y nos pide que vivamos no temerosos, sino confiados en que el Padre Dios que alimenta a las aves del cielo y viste a las flores del campo sabe lo que necesitamos y nos proveerá de todo lo necesario para el camino. Nos lo dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 6 del 26 al 33. Así que con esta confianza en Dios administra bien tu dinero siendo caritativo en el dar, en el prestar y al mismo tiempo ahorrando e invirtiendo como colaborador y administrador fiel de todos los bienes que Dios te ha confiado y te confiará. Hay una frase en el libro de los Proverbios 30 del 8 al 9 que me impactó profundamente y sinceramente creo que Jesús como buen judío la leyó y le inspiró en el Padre Nuestro. El texto de los Proverbios dice No me des riqueza ni pobreza dame solo mi pan de cada día porque si llevo a ser rico quizás me olvide de ti le dice el libro de los Proverbios a Dios y hasta me atrevo a decirte no te conozco pero si vivo en pobreza quizás necesitado tenga tentación de robar o renegar del nombre de mi Dios. Te comparto este hermoso texto hecho plegaria y canción a la Santísima Virgen María como madre de la sabiduría para que haya guíen nuestros pasos en la administración de tantos fienes que hemos recibido y seguiremos recibiendo de nuestro Dios. Madre no me des riqueza ni pobreza. Música Madre no me des riqueza ni pobreza, concédeme mi ración de pan cada día. Madre no me des riqueza ni pobreza, concédeme mi ración de pan cada día. No sé a qué me sacie y reniegue de tu Hijo, diciendo quién es el Señor. Madre no me des riqueza ni pobreza, concédeme mi ración de pan cada día. Madre no me des riqueza ni pobreza, concédeme mi ración de pan cada día. No sé a qué necesitado robe o abuse del nombre de mi Dios. Madre no me des riqueza ni pobreza, así podré servir a tu Hijo en libertad. Madre no me des riqueza ni pobreza, así podré servir a tu Hijo en libertad. Madre no me des riqueza ni pobreza, así podré servir a Dios como tú. Madre no me des riqueza ni pobreza ni pobreza ni pobreza ni pobreza ni pobreza ni pobreza. Viviendo la segunda semana de cuaresma, hermano querido, hermana que nos ve, este va a ser un año maravilloso. Un año en que si usted, al igual que nosotros, decidió crecer espiritualmente, hacer un voto de entrega a los demás, de ver la necesidad del otro como la suya, de usted sacrificar algo, el Señor se lo va a recompensar. Bueno, olvidémonos de esas gracias materiales. Vamos a enfocarnos en lo espiritual. Vamos a ver cómo el Señor nos regala una cuaresma como nunca antes. Después de haber vivido una tempestad de soledad, de no poder asistir a nuestros templos, de no poder congregarnos en comunidad, este año 2022 será increíble. Es increíble. Prepárese para su cuaresma. Esta cuaresma será inolvidable. Amén, amén. Este es el segmento Escúchanos Señor, al cual le invitamos a que oremos unidos. Y le invitamos desde ya también a que si en su parroquia hay un retiro de cuaresma, no se lo pierda. Si usted todavía no sabe a qué hora es, qué día es, usted comienza a investigar. Intégrese a su iglesia. Este es el momento. Vamos a vivir estos 40 días junto a Jesús para poder resucitar con Él. Usted se imagina esa gloria del Señor en su hogar, en todas las cosas que a usted le preocupan. Ponga todo en manos de Dios. Vamos a orar en este momento. El Padre Luis nos está acompañando para hacer una hermosa oración. Les invitamos, como siempre, a que nos sigan en las redes sociales. En todas las redes sociales estamos, en las principales, obviamente, Instagram, Facebook, Twitter, y en nuestro canal de YouTube, Siguiendo Sus Huellas TV, está también nuestro WhatsApp, 809-620-4443, donde le invitamos a escribirnos. Si usted tiene un testimonio que contarnos, edifica todo el equipo. Si tiene algún tema que quiere que tratemos, también lo puede escribir allí. Si quiere darle gracias a Dios por algo que ha hecho en su vida a través de este programa también. Así que, corra la voz. Nuestro canal de YouTube, usted entra allí, se suscribe y le da la campanita para que le lleguen las notificaciones. Vamos a invitarles a que nos pongamos en actitud de oración. Vamos a poner a los pies de Jesús todas esas cosas que preocupan su corazoncito, todas esas cosas que le mantienen su mente ocupada. Vamos a poner a nuestros hijos a los pies de Jesús, a toda nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestro trabajo, a nuestro medio de sustentos. Vamos a cerrar nuestros ojos y a orar de esta manera. Amantísimo Señor Jesucristo, nos ponemos en tus divinas manos para que sí, este tiempo de cuaresma sea la oportunidad de reencontrarnos contigo. Señor Jesucristo, que vivamos estos días, lo vivamos con toda nuestra fe y que sea propicio este tiempo para crecer en el amor al que tú nos llama, ese amor que tú nos das, ese amor que tú nos ofreces. Que podamos, Señor, conocer día tras día, tu santa y agradable voluntad. Señor Jesucristo, que así como queremos vivir este tiempo de cuaresma, consagrados en ti, para ti, también lo vivamos en la práctica de la caridad, con el que sufre, con el que necesita. Que este tiempo, Señor, de reflexión, sea ese encuentro maravilloso y personal de aquellos que aún no te conocen. Que este tiempo nos sirva para celebrar tu Pascua y cantar la gloria de tu nombre, de esa salvación a la que tú nos llamas, nos convidas. Bendice nuestra familia, bendice la iglesia, bendice nuestra vida, bendice nuestros familiares y hogares para que en tu paz y en tu amor, en tu santidad, brillen. Que podamos dar con nuestro propio testimonio y ejemplo, esperanza a la gente. Nosotros que celebramos tu esperanza cristiana, que celebramos tus promesas, prepítenos compartirlas con aquellos que viven en desesperación, en tormentas, en dificultades. Que tu gracia nos asista siempre, Señor, para que seamos en ti edificados. Bendice a todos los televidentes fieles a este programa. Que reciban de ti tu bendición, tu gracia, tu amor y tu santidad. Y en el amor puro de Jesucristo nuestro, Señor. Amén, Señor. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para sí. Amén. Su verdad, su verdad, su verdad, su silencio es mi familia, sus valores, mi lucero, que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy, que yo estoy, que yo estoy siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas.